Bueno, gente, ya casi finalizando nuestro entrenamiento el día de hoy. Ahora ya faltan unos 15 minutos de caminar ahora. Ya trotamos. Entonces, ahí vamos. Siempre acuérdense. Nuestra pirámide de estilo de vida es lo más importante. Se constituye en el primer eslabón, en la base de todo. Es tu alimentación. Dime qué comes y te digo qué eres, en qué te convertirás. Sí, de qué te vas a enfermar. Sí. Entonces, esa es la primera. El primer eslabón. La parte nutricional. El segundo eslabón. Es la actividad física. Muy importante. La actividad física. Que te sirve para ganar energía, quemar calorías, para despertar. En el sudor, en el caso de que sos. Para despertar, para estar activo. Sí. El tercer eslabón. El tercer eslabón. Métodos de ganar energía. Lo que más me gusta. Que en los métodos de ganar energía está el descanso, cómo dormir, porque es muy indispensable. La meditación. La meditación. La meditación. Meditar, ganar energía. Las relaciones personales. Emociones. La vida espiritual, la vida espiritual, cómo te conectas con papá Dios, ganas muchísima energía. El dinero también. Sí. Si estás con dinero, te da mucha energía. Sí. Lo más importante es el medio en el que te desenvuelves, el entorno. Sí. Cero estrés. Te da mucha energía. Y el cuarto y el pico de los eslabones es la suplementación nutricional. Acuérdense que nuestro cuerpo fue hecho para recibir vitaminas, minerales, todos los oligoelementos. Sí. Todas las sustancias. Y es siempre bueno consumir todos los nutrimentos que te dan esa vitalidad, tu célula, tu mitocondria, que te dan energía, que te dan fuerza, que te dan batalla para desenvolverte día a día. De cualquier alteración, de cualquier enfermedad y está físicamente bien. Tienes que suplementarte con suplementos nutricionales caseros, los hemos hablado. La cúrcuma, los ácidos grasos poliinsaturados, como el aguacate, jengibre, apio, ajo, que tiene acetilcisteína potente, antioxidante, antiinflamatorio. Sí. Y todo lo que puedas hacer para mejorar toda la parte de tu salud y estilo de vida. Ahí tenemos suplementos nutricionales como el omega-3. El omega-3 te sirve para desbalancear, para balancear todo el desbalance de alimentos. Todo lo que comes por afuera tiene omega-6 y omega-9. Y ese es el problema. El omega-6 y omega-9 arriba, con el omega-3 abajo, crea una alteración metabólica que no te deja estar bien de salud. Envejece tu célula, tu mitocondria. En cambio, cuando ya balanceas, mejoran los radicales libres. La célula va a estar buena, la mitocondria va a estar buena. Todos los antioxidantes que consumen, vitamina C, carotenos, lipocarotenos y betacarotenos, son excelentes. Sí, nosotros consumimos un jugo, se llama, donde tiene cuatro frutas. La principal es el gato. El gato es una fruta del sur de Asia, especialmente de Vietnam. Está rica, rica en carotenos, como los que tiene la zanahoria. Más vitamina A y más carotenos que la zanahoria. Y el hipocaroteno, son 40% más del hipocaroteno que el tomate. Sí, y aparte de eso, tiene mucha vitamina C, más vitamina C que cualquier naranja, cualquier pasta. Entonces, la vitamina C potente y antioxidante. Sí, y disminuye los radicales libres. La vitamina A, carotenos y lipocarotenos. Betacarotenos ayudan a proteger los ojitos, el corazón, la piel. Sí, es el órgano más grande, el sistema tegumentario, la piel y la próstata en algunos hombres, en los hombres, ¿no? Y la vitamina C potente, reforzador inmunológico, es lo más, lo más grande. Y por eso yo los invito a que esta pirámide, nutrición, ejercicio, métodos de energía y suplementación nutricional, la mantengas al día. Cualquier cosa, aquí está tu médico, John García, para que continúes sano, lindo, linda, bella y defendiéndote ahora que nos toca salir después de la cuarentena. Bueno, me contactan. Acuérdense que antes de cirujano plástico, cuidar todo lo mejor de mí y mis pacientes, quedar hermosas y continuarles este posoperatorio para que continúen hermosas. También fui médico y estoy para ayudarles en este tiempo. Sí, lo que yo más pueda hacer, compartir para ustedes, estaré ahí. Te mando un beso, un abrazo, bendiciones. Doctor John García, ahí está.